¡Se lo saben! ¡Se lo saben! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡A los carismos! ¡Arriba! 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 ¡Como deseo! ¡Arriba! ¡Como deseo! 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 No voy a ser contigo, que no lo que se llame, no te necesito. De ti no es que la gente que cae, porque se mucho que no van a visitarlo. Lo que no saben es que ellos ya no tienen, porque todo lo que hacen es la madre de la madre. Arriba, 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 hermanos de rey, todos son un rey. ¡Vamos a ver! ¡Se se hagan un chance! ¡Vamos a ver! A veces esto, esto va a ser lo que siempre. ¡Vamos a ver si es algo que se llame, te necesito. ¡Se se llame con un poco, que está bromeando, a la cabeza, porque está bromeando. ¡Vamos a ver! ¡Arriba, arriba, hermanos de rey, todos son un rey. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Fuerte! 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 ¡Suscríbete al canal!